A lo mejor muchos ya conocen este material que es la perlita mineral que se extrae de residuos volcánicos Es un material que nos sirve para aligerar nuestro concreto, resiste altas temperaturas y además nos ayuda también de manera acústica En esta primera parte de esta serie de videos, que van a ser dos o tres videos, vamos a mostrar las capacidades para aligerar la perlita Donde yo me encuentro es en Guadalajara, Jalisco, México, aquí en Jalisco usamos la JAL, pero como la JAL es exclusiva prácticamente del estado Vamos a usar estas proporciones para hacer el uso de la perlita al 100%, 50% y 25% de perlita Estas proporciones son recomendadas en base a la ficha técnica y a la experiencia que tenemos Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pesar el costal de la perlita para poder sacar nuestras dosificaciones de muestra Si se fijan pesa 8 kilos, aquí estamos tamizando el bote para saber cuánto pesa más o menos un bote de arena Por lo regular el bote de arena nunca lo llenamos hasta arriba, se llena así, vamos a tomar ese pesaje como referencia Lo vamos a apuntar aquí para que no se nos olvide durante el proceso Estamos sacando estos pesos para poder hacer proporciones más pequeñas de esta nuestra perlita Ahora si preparamos nuestra cimbrita donde vamos a hacer el colado Ya una vez lista nuestra cimbra, estamos usando una de 60 y la vamos a repartir entre 4 ¿Por qué 4? Pues porque necesitamos hacer concreto convencional Esta dosificación yo la uso bastante que es el 1 a 1 a 1 Un bote de arena por uno de grava por uno de cemento Y pues estamos usando un dosificador como un vaso de gimnasio Y aquí el maestro Alfredo se va a aventar la batidita sobre esta carretilla Que ya está en más tiempos extra que futbolista del mundial Entonces al hacer esta, ¿por qué hacemos esta referencia? Porque necesitamos saber el peso del concreto convencional a 30 centímetros Y poder hacer una comparativa para ver cuánto peso realmente nos redució la perlita Acuérdense que la perlita por lo regular pueden aligerarla más En vez de utilizar arena podemos utilizar jal Pero tal vez sea un poco más difícil trasladarlas Si son de alguna localidad donde la jal no sea como un material común Aquí el maestro Alfredo se puso ya a hacer el muestreo Tamizamos el botecito porque ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestras muestras de perlita Acuérdense que la de 100% nos marca la ficha técnica Que debemos de poner un saco de perlita por medio saco de cemento Entonces no hicimos nada más que saber cuánto pesaba este botecito de perlita Que nos da el .1 y para hacer nuestras proporciones Nosotros sacamos que a un kilo de cemento más .32 de perlita que son 320 gramos Nos da la perlita al 100% Entonces dicho esto pesamos un kilo de cemento Nuestra perlita pues ya sabíamos que ahí le faltaba tantito Y para que no digan que le faltó Que quede el kilo exacto Y acuérdense que cada botecito de perlita era .1 Entonces le pusimos pues la verdad 3 botes Porque eran 320 gramos pusimos 300 gramos nosotros para poder estandarizar la fórmula Que en botecitos era 1 de cemento por 3 de perlita Aquí el maestro Alfredo se puso a mezclarlo porque la perlita es un poquito más difícil de mezclar Se hizo una batida normal Hay que agregar el agua que se vaya pidiendo Por lo regular le agregamos como un bote y medio Si no mal recuerdo Y así obtuvimos nuestra perlita al 100% Ahora vamonos a la que sigue la perlita al 50% Que aquí lo que hicimos fue con la arena Hicimos la división de la arena entre la perlita Nos daba que requería .1 kg de perlita y medio kilo de cemento Como nos lo marca el fabricante Igual hicimos exactamente el mismo proceso Pesamos la arena Aquí casualmente el bote nos daba buenas medidas Casi nos dio el kilo Le faltaba nomás el copete Que estuviera copeteadito así como raspado Que te vas a echar el dominguito Y de esta manera nos dio aquí ya el kilito de arena Ya sabíamos que cada botecito de perlita pesaba .1 Entonces así nos fuimos haciendo nuestra dosificación Para que el uso de la arena no O sea decir oye pues si puedo hacer la mezcla perlita al 100% Y ahorrarme la arena Y aquí es medio kilo de cemento Pues el botecito ya sabíamos que pesaba un kilo Entonces ahí más o menos se le tanteó al medio Y como tortillero profesional maestro Alfredo Le dio justo en el clavo Obviamente la arena es para que nuestra fórmula Nuestra dosificación sea más económica Lo que es bien importante es conocer el requerimiento de piso de nuestra estructura Por ejemplo oiga no quiero que soporte más de 100 kilogramos por metro cuadrado De esa manera van a poder determinarlo a un espesor de 10, 12, 20 centímetros Y se podrá hacer la dosificación correcta en base a las necesidades de su proyecto Entonces pues hizo exactamente lo mismo Se mezcló la mezcla valga la redundancia Y aquí se hizo la mezcla del 50% de perlita Al final vamos a ver todos los resultados Vamos a pesar todo para que no se me desesperen Eso va a ser un video un poquito largo Pero creo que vale la pena bastante mostrar como es el proceso Y ahora si se puso a colocarla en la parte de la muestra Y ahora nos vamos al 25% de perlita Que como tal no viene en la ficha técnica Pero lo único que hice que tal vez está mal Pues dividimos, hicimos exactamente lo del 50 Pero consideramos nada más en vez de 100 gramos de perlita 50 gramos Lo que excedería medio saco de perlita Por los 5 botes de arena Y la misma cantidad de cemento Entonces es importante que no la cambien Porque no son pisos como tal Firmes de alta resistencia Son firmes, aligerados para nivelación Que de todos modos no quiere decir que sean débiles Sino que van a ser para otro tipo de usos Como para entrepisos Y ustedes les van a colocar algún piso encima Aquí el maestro Alfredo se puso a darles una embellecidita a las muestras Antes de dejarlas fraguar Siéndoles honestos las dejamos que fraguaran dos días Antes de hacer la prueba de peso Porque estuvo lloviendo y tuvimos algo de trabajo Entonces no pudimos desimbrarlas al día siguiente Pero ahorita vamos a proceder a la parte de De los pesajes para que vean los resultados Están bastante interesantes Ustedes juzgarán en los comentarios Que les pareció este video cortito pero formal Entonces ahí maestro Alfredo les metió el doblador Les dio una cerradita ¿Por qué? Porque no buscamos un acabado pulido No buscamos un acabado estampado Es meramente un concreto funcional Un concreto que estamos buscando El requerimiento de peso Ya nos ha tocado hacer nivelaciones Donde los requerimientos de peso Nos marcan algunas cosas Y requerimos por lo regular Utilizar la perlita en diferentes proporciones Y obviamente pues todo esto Lo tienen que hacer bajo experimentación Ahora sí Aquí es el día del pesaje Ahí ya separamos nuestras muestras 100% cemento 25 perlitas 50 perlitas Y 100% perlitas Este sería nuestro concreto convencional Si se fijan Lo colocó aquí maestro Alfredo En la misma báscula Para que no digan que hay chanchullo Y nos da un peso de 7 kilogramos 7 kilogramos Y empezamos a ver la magia Ahora nos vamos con Al 25% de perlita Que aquí nos causó un poco de duda Vamos a repetir esta muestra 4.9 kilogramos Si se fijan ya redujo bastante 2 kilos 100 Nos vamos a la de 50 Que aquí fue donde nada más Redujo 300 gramos A comparación con la otra 4.600 Pero que en una carga gigantesca Un área grande Pues casi medio kilo Es bastante Y ahora si La mitadita principal 100% de perlita Miren nomás lo que nos dio 3.60 kilos Quiere decir que casi Redujimos a la mitad El peso Y bueno En el siguiente video Vamos a probar La temperatura de este material Espero les haya gustado Ya saben Cualquier cosa que quieran agregar Abajo está en los comentarios Y yo soy el Ingeniero Lazo Y nos vemos hasta el próximo colado Adiós Altyazı M.K.